PINGUINO DE HUMBOLT En las costas de la mitad norte de nuestro país, habita una carismática ave. Este es el pingüino de Humboldt. ¡Soy yo! Yo también soy carismático, y no soy caso verde. Como buen pingüino, adaptado para nadar. Gracias a esto, atrapa mis peces hábilmente. Aunque algunos me llaman pájaro niño, por mi manera graciosa de caminar. ¿Anchoveta? No gracias, prefiero pescado fresco. ¡Oh! No había visto esa bonita cara. Hola. En Atacama, habemos parte importante de la población de pingüinos. Sin embargo, nuestra población ha ido disminuyendo. Mmm, tiene complicado el panorama, mi compadre. Los Humboldt han pasado harta dificultad. Sobre explotación de recursos pesqueros, muerte por enmayamiento en la extracción de peces, turismo no regulado, la llegada de especies invasoras. ¿Y para qué hablar de la contaminación? Ya casi no hay buenos lugares para nidificar. ¿Qué hacemos, bebé? No sé, guachita. Es vital que las cosas mejoren, se mantengan buenas prácticas productivas y un turismo sustentable de bajo impacto. Respeta y cumple las cuotas de pesca. No hagas ruido en los sitios de hábitat y nidificación. Y si te vas a llevar algo, que solo sean imágenes y buenos recuerdos de tu experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!